Realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, ahora vamos a responder un pedido que hacían vía telefónica de un teléfono de Horacio Morrone que Paula nos decía hace instantes nada más. Atentas señora que ahora le vamos a dar ese número. Pero ahora vamos a hablar de dos profesionales que son garantía para lo que usted necesite resolver. La contadora Valeria Gallaro y el doctor Beltrán Dupleix son profesionales especializados en derecho tributario llevando adelante litigios como también asesoramientos fiscales de toda índole. Actualmente están atendiendo numerosas consultas sobre las retenciones del impuesto a las ganancias que recaen sobre las jubilaciones. Esto es muy importante. Así que si usted está interesado en conocer un poco más, muchas consultas sobre retenciones de impuesto a las ganancias que obviamente caen también sobre las jubilaciones. Si querés hacer alguna consulta, te podés comunicar al 154-688-8367. Te lo repito, 154-688-8367. Si lo querés hacer vía WhatsApp, bueno, agendas el número con el formato de WhatsApp que sería 2494-688-8367. Pero también lo podés hacer al mail consultas arroba asesorestributarios.org consultas arroba asesorestributarios.org para asesorarse sobre las posibilidades de obtener un potencial reintegro de sus saberes jubilatorios retenidos por la AFIP. La contadora Valeria Gallardo y el doctor Beltrán Dupleis son profesionales que están para atenderlo. Nos decía hace un ratito Paola Bené.